¡Pati! 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 No, está perfecto. Para mí me equivocó ir a ver... Bueno, nosotros tomamos conocimiento alrededor de una hora a través de unas llamadas de emergencia a la línea 911 de vecinos que habían observado en el inmueble a una de sus vecinas a través de los vidrios que estaban en el piso. Al apersonarse personal policial lo primero que se atina es a llamar a emergencias médicas quien llega a la ambulancia al lugar y el personal de salud examina el cuerpo y lamentablemente está fallecida. En base a eso inmediatamente se da cuenta a la unidad fiscal de delitos especiales que están presentes los señores fiscales y ayudantes fiscales y la señora médica legista del Ministerio Público Fiscal. Lo que se pudo observar es una señora de 71 años que vive sola en ese domicilio y que aparentemente los vecinos no habrían o no la habían visto desde ayer. En base a eso se está trabajando, recién se va a hacer el ingreso formal conforme a protocolo para examinar tanto el cuerpo de esta señora como la escena del hecho. No se sabe todavía, se va a determinar una vez que obtengan el resultado de las prisas que se van a concretar. La señora como les dije está en el piso con la cara tapada y se ve sangre alrededor de la cabeza. Entonces es los únicos datos que yo les puedo aportar hasta el momento. Jefe, con respecto a lo que se hizo desde el exterior, ¿alguna puerta, alguna ventana violentada? A prima fase no se ve violencia en las puertas, en los ingresos. Eso no quiere decir que no exista, por eso se debe analizar minuciosamente si hubo algún elemento que provocó la apertura. Vemos que un animal que pernota ahí, un perro, ingresa y egresa al interior de ese inmueble. También tiene otros animales porque conforme a lo que dicen los vecinos, la señora que acostumbra a darle de comer a los animales de la calle. Y bueno, todos son datos que tenemos que ir manejando y dilucidando si el animal pernotaba adentro, por cómo, si reaccionó o no. Bueno, son datos que a posterior seguramente van a quedar revelados. ¿Cuáles fallecían? No lo quiero aportar porque recién están tratando de localizar a familiares para que se enteren ellos primero. Jefe, da un detalle usted. El cuerpo está tendido en el piso, pero con la cara tapada. ¿Con qué tipo de elemento? ¿Así fue encontrada? Más detalle yo me abstengo a declarar y les pido respeto porque una vez que se examine el cuerpo, recién hay datos, indicios que no se pueden develar de manera pública porque esos datos e indicios pueden llevar al esclarecimiento del hecho. ¿Y vivía sola? Conforme a los vecinos, es una persona que vivía sola, tenía sus relaciones familiares y de amistades, pero pernotaba solo en este inmueble. ¿Es una vecina de años de acá? Sí, 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 una vecina de antigua edad. Gracias. Gracias.